Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué dicen los estudios del cerebro, de la salud, de cerebral, de qué como, qué no como. Y esto debido a que en muchas ocasiones me han preguntado, Andrea, ¿será que el brócoli ayuda en esto? ¿Será que si yo aumento un poco el omega 3 me ayuda a tener mejor memoria o ayuda a que, por ejemplo, tenga menor riesgo a tener algún derrame cerebral? Entonces me dediqué a ver un poquito acerca de qué decían los estudios para poder brindar las recomendaciones específicas. Y para empezar, bueno, comer saludable va a seguir siendo el principal patrón para tener no solamente el cuerpo saludable, sino a nivel cerebral. Entonces el patrón va a ser el mismo siempre, de lo que hemos hablado. La alimentación que tenga o que me brinde, los requerimientos que mi cuerpo necesita, pues también va a ayudarme a tener una salud cerebral mucho mejor. De todos los órganos del cuerpo, el cerebro es el que más se daña cuando tenemos una alimentación inadecuada. Eso es importante recordar y también saber que cuando estamos comiendo mal, que estamos bebiendo cosas extra que no debemos, mucha grasa, mucha azúcar, muchos alimentos que no me traen beneficios, uno de los principales órganos que se daña es el cerebro. Desde su arquitectura, toda su capacidad de rendimiento, todo lo que significa que el cerebro funcione bien requiere que se le aporten los nutrientes apropiados y esto se logra siempre con una alimentación saludable, variada y natural. Se ha visto las recomendaciones o los estudios, lo que principalmente dicen, siempre van hacia una dieta mediterránea. Entonces, bueno, para aterrizar un poquito, aquí es una dieta mediterránea, pues principalmente aportan frutas, vegetales, pescados y frutos secos o semillitas, como lo llamamos más comúnmente nosotros. ¿Por qué? Bueno, los estudios dicen que esto disminuye los riesgos a padecer derrames cerebrales, principalmente en las mujeres y podría producir una mejor capacidad cognitiva cuando ya nosotros tenemos 65, 70 años, o sea, en la persona adulta mayor. También recomiendan limitar el consumo de carnes rojas a tres veces a la semana, limitar el consumo de sal, limitar el consumo de alimentos que aporten azúcares simples y edulcorantes añadidos. O sea, que tampoco, creo que lo ideal en este caso con los dulces es ir acostumbrando el paladar a que no solamente sustituimos el azúcar por un edulcorante, sino simplemente que acostumbramos al paladar al menor consumo de azúcar. También da respaldo los estudios a la famosa dieta DASH, que hemos hablado de ellas en algunos casos, pero en algún programa próximamente vamos a hablar un poquito de esta. Esta dieta DASH era donde aumentábamos el consumo de frutas y vegetales para ayudar a bajar la presión arterial. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de esta, pero bueno, lo aportan. También ellos aportan el aumento de antioxidantes como vitamina C, vitamina E, vitamina B, betacaroteno y así como ácidos omega-3, que son importantísimas para el buen funcionamiento de las neuronas. Y además los estudios garantizan que un alimento como tal no va a traer los beneficios que requiere el cerebro. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que vamos a comer más omega-3, omega-6, porque ayuda un poco a la memoria, a mantener el cerebro saludable, ese alimento como tal, aunque lo coma en cantidades altas, no va a garantizar que el cerebro esté sano. Vamos a lo mismo, nada va a cambiar una alimentación saludable. Ha visto que el consumo alto de grasas saturadas aumenta el riesgo de problemas cognitivos y está demostrado que una dieta deficiente puede causar daños graves a nivel estructural y a nivel funcional del cerebro. Y además con una mayor vulnerabilidad a la hora del envejecimiento. Entonces, además de las recomendaciones alimenticias, no olvidemos que es importante dormir bien, disminuir el consumo de licor, no fumar y sobre todo tener una vida libre con un bajo nivel de estrés. Así que bueno, espero que estas recomendaciones les sean muy útiles y nos vemos la próxima semana.